Yo no soy presumido, pero de que sirve mi humilde opinión contra la de los espejos. Cuando era chico yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mi todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. No me decido a casarme todavía, soy egoísta, arruinar así las vidas. Esas muchachas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina, ¿no? Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Es tan hermoso, es tan gracioso, es primoroso, bello, lindo, soy grandioso. ¿Qué pasó? Soy exquisito, es tan bonito, miren bien, y esto que está lo malito. Es tan hermoso, es tan gracioso, es primoroso, es primoroso, es primoroso, es primoroso, es primoroso, es primoroso. ¿Qué pasó? Es exquisito, es tan bonito, miren bien, y con razón las despedazos las traigo muertas. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Me canso de lo bonito que soy. Oigas, Dios, oigas como las traigo despertadas. Puede ser horrible tenerme y después perderme. Y además, tanto bonito. Dios, todo para mí, nada para nadie, todo para mí. Cuánta injusticia. Hoy la fe es despedazada. La fe es despedazada.